Amándome los conventos, cabezándome el rey Bancando mis sentimientos, amándome el rey Bancando mis sentimientos, amándome el rey Bancando mis conventos, cabezándome el rey Bancando mis sentimientos, amándome el rey Bancita, ay 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 Ahora con eso te, ven, va. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero amor, me he terminado así. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero amor, he terminado así. ¡Es la luz, papá! ¡Vamos, vamos, sí! ¡Vamos, vamos, la palita esa! ¡Vamos, la palita!